Estoy apuntada en el viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelve a verte No es fácil aceptar haber perdido No sé si algún día vuelve a verte No sé si algún día vuelve a verte No sé si algún día vuelve a verte Si es lo último que muere, es un día de perdido. Escucha mi amor, lo que te digo, pues que ya no habrá otra ocasión. Si es lo último que muere, es un día de perdido. Si es lo último que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. Si es lo último que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. Si es lo último que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido. No habrá otra ocasión que muere, es un día de perdido.